El monumento a los petroleros. Darles las gracias a nuestro amigo Mane de la Parra, que nos conocemos desde sus inicios y nos acaba de prometer que va a regresar próximamente a Costa Rica. Gracias y bienvenido. Muchas gracias a ti, licenciado Alfredo. Muchísimas gracias, como siempre, amigo. Y gracias a ustedes por darme su corazón, que no lo tienen ahí. Gracias a todos. 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 ¿Vale a estar tu novio? ¿Yo lo acabo de ver? Pero voy a cantar esta canción por primera vez Pero es una dinámica, ¿no es así? ¿Es una banda que yo soltera? Ahorita van a ser los novios Ahorita vamos a hacerlo a la mujer soltera Porque por ahí dejé una cosa en una de sus sillas Y lo tiene que terminar de soltera Así que ahorita la que me traiga va a pasar Pero bueno, quiero cantar por primera vez una canción que me compuse Mi personaje se lo compuso Alexis Voy a cantar una canción No te la verán Esta canción habla del amor cuando es sincero Se llama mi respiración Así que escúchame No sé cómo decir lo que siento Se han borrado ya las besas de tus besos ¡Gracias! ¡Gracias! Mi sueño se va a dar desapareciendo ¡Gracias! ¡Gracias! En tus ojos ya no voy Mi reflejo Hoy sólo me hago en parte de esta triste soledad No tengo fuerza para enfrentar la realidad Cuando tú no estás Cuando tú no estás Hoy quiero decirte que te amo Que eres todo lo que siempre había soñado Porque no pienso ya dejar que pase el tiempo Eres todo lo que quiero La razón de mis deseos La razón de mis deseos Voy a dar todo lo que intento Con defectos y virtudes mi amor sincero Y no me importa lo que piense el mundo entero Yo necesito de tus besos Más que mi respiración No sé cómo olvidé De dónde ven Pero voy a estar matando Los recuerdos En mis brazos quiero Envejeciendo Como al aire recorrer Todo tu cuerpo Hoy sólo me acompaña Esta triste soledad No tengo fuerza para enfrentar la realidad Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Hoy quiero decirte que te amo Que eres todo lo que siempre había soñado Porque no pienso ya dejar que pase el tiempo Que eres todo lo que quiero Con defectos y virtudes mi amor sincero Y no me importa lo que piense el mundo entero Y no me importa lo que piense el mundo entero Y no me importa lo que piense el mundo entero No me importa lo que piense el mundo entero Y no me importa lo que piense el mundo entero Y no me importa lo que piense el mundo entero Que me siga, que me traiga en Twitter ¿No? ¿Sí? ¿No? Pues no, 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 no Vamos a ver, vamos Aquí tengo un Facebook No, pero quiero que pase la mujer soltera De aquí para acá Que más grite Vamos a ver A ver, ¿que quiere pasar? Vienes aquí a todos como por ejemplo la belleza de la salida ¿qué es lo que dice?